Como si estuviera en un bar, así fue grabado este efectivo de la policía, perteneciente a la comisaría de Yarinacocha. Al policía se le ve fumando un cigarro, aspira lentamente y luego arroja todo el humo del cigarro, con total destreza. Luego vendría la cerveza, el policía coge una botella y la muestra ante la cámara, al fondo se escucha música a todo volumen, se desconoce si es que este video habría sido grabado en una cantina o en la comisaría de Yarinacocha. Todo ocurre cuando el efectivo portaba un polo de la Policía Nacional, al parecer habría estado en horario de trabajo y habría sido grabado por sus propios compañeros, quienes compartieron estas imágenes ante la prensa. El policía se olvidó que habría estado en una dependencia policial y creyó que estaba en una cantina, se olvidó de la disciplina y el orden y quiso refrescar la garganta. Sin embargo, este accionar le costaría caro. El caso ahora es investigado por la Inspectoría de la Policía Nacional, para esclarecer si es que el efectivo estaba tomando alcohol y fumando en pleno horario de trabajo. El video está circulando por las redes sociales y está generando una serie de reacciones ante el accionar del policía.